Vámonos Por aquí Ah, he de ser bienvenidos a un nuevo Episodio De Nio, las aventuras de Gerardo El gallín mágico Yo soy Magister Magus Vamos a darnos una vueltecita por aquí Habíamos dicho que lo que había por aquí era El gallín mágico vale no me ha visto todavía maravillosa ahora podemos venir por aquí y hacer que hice lo que le he visto y esa parte de que era nuevo vamos a hablar de pobreza me puse a hablar del tipo de como mejorar no, ni siquiera de como mejorar que vi un video del tipo de como mejorar el tipo bicho y de como mejorar el tipo menos mal de como mejorar el tipo bicho y de como mejorar el tipo hielo y en esos videos comenté que también vi un video vas a venir o a vienes o el caso es que así mejor una rama de higomori algo más que puedo obtener por aquí no sé, a lo mejor es que no me ha sido este porque este seguro que está poseído ¿le veis? mola es que con lo la de agua viene mejor para esto la katana viene mejor para este tipo de combates ¿por qué? porque es una katana elemental y estos son débiles a la magia ¿dónde está la hoja que tenía yo aquí? hablando de las combinaciones ¿puedo subir ya? ven voy a mejorar dadme un segundito enseguida vuelvo ¿puedo subir ya? Gracias por ver el video. Vale, perdón por haber tardado tanto, ya está. Ahora, podemos venirnos por aquí. Y podemos venirnos por aquí. Esto parece tranquilo, uno se esperaría que por aquí habría un montón de estatuas. Vamos. Vale. Y ahora que he hecho esto, ¿puedo pasar por aquí? Ahí. Un poder que la mantiene cerrada. Ahora voy a por esa capullo. Hola. Vale, tened cuidado con los que se iluminan de una manera especial. ¿Veis como un brillo azulado, no? Estos no, no tienen ese brillante. Pero hasta ahí no llego. Por ahí no se puede pasar. ¿Neguno de estos es un lúdico? ¿Qué sería subiendo por aquí? ¿Qué sería subiendo por aquí? ¿Qué hubete? ¿Qué hubete? ¿Qué hubete? ¡No! Hala Bueno, el caso es que Estaba hablando de Una lanza nueva Estaba hablando del tipo Tierra 2 Porque estaba mencionando Ah, pues es que Hola Hola Sabía que estabas vivo Bueno, he mejorado un poco Débil al daño elemental Ah, ah Ah Fácil Bueno, el caso es que Durante los vídeos de A ver si me dejo de cortar Mirad, ese de ahí de la izquierda Y ese de ahí El de la derecha creo que no Pero el de la izquierda seguro que es El de la derecha también Me ha pillado Y no me he puesto a guardar Mierda Durante el tipo bicho y el tipo hielo Las charlas que he estado dando Ah, no Si me he puesto aquí No me he puesto aquí Ah ¡Ja! Vale, ahora vamos con los lancos Y ahora, ¿quién? No se preocupe, si se dice una chica de ahí, se le voy a bajar Y se le voy a bajar Y se le voy a bajar Hola Eh Y nueva armadura de placas Hmm ¿Y qué hay aquí? Aparte de posiblemente un enemigo esperándonos Ah, una zona secreta Bueno 30 en 18 Se le va con su rancha, pobre hombre ¡Sup! ¡Pack! bueno el caso es que vi un tercer vídeo en el que mezclaba los dos tipos mezclaba el tipo tierra y mezclaba el tipo roca en uno porque sería como mezclar sería como tener un tipo agua dulce y un tipo agua sala o un tipo fuego y un tipo napal, es que no tuviese mucho sentido es decir el agua y el hielo son diferentes tienen suficientes diferencias como para poder decir este de aquí hay que verla y de gratis unas tonfas y por aquí es donde estaba nuestro objetivo que era primero cargarnos a este de aquí ah, nunca le había hecho esto simplemente todo el rato se lo hacía todo el rato se lo hacía a los humanos el caso es que la idea sería mezclar los dos tipos buscar debilidades y buscar fuerzas con algunos estoy de acuerdo con otros no de hecho algunos como es que el tipo roca tiene divisiones y el tipo volador no porque el tipo volador no es solamente ah tiene ataques de viento sino que también es eh viento criaturas con alas pájaros mantiense mantiense Más cositas Nada más hemos gastado Estamos yendo por donde no es ¿Verdad? Entonces Decidieron en ese vídeo Mezclarlo Decir, ah mira Pues vamos a mezclar el tipo tierra y el tipo roja Adiós Adiós Ah, eso es lo que vas a hacer No Mi culo Se ha llevado a Misir y Kodama Hala Me da cositas Perfecto Bien, entonces Dijeron Vamos a mezclar los tipos contra los que es efectivo Los tipos contra los que es débil Los tipos contra los que no Vamos a ir uno a uno Casi no tomó esto Sin ningún tipo de terror Vamos a ir uno a uno ¡Bien! 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 Ah, me he vuelto a pillar Bueno, entonces empecemos Primero, los puntos fuertes Del tipo rojo Digo, el tipo tierra El tipo tierra 2, que era el que estábamos haciendo Veamos entonces El tipo roca Es efectivo contra el tipo bicho Contra el tipo fuego Contra el tipo roca El tipo roca es efectivo contra el bicho El fuego, el hielo y el volador Y en tierra es efectivo contra el acero El eléctrico El roca, el veneno y el fuego Lo primero Como es el mismo tipo Pues no vamos a hacer que sea débil contra sí mismo Vamos, creo yo O sea que El tipo tierra 2 Sujece ultra Contra el tipo tierra 2 Voy a quitarme algo Anda Por ahora la de papilio es la más fuerte que tengo La de eva no es tremenda Y la de excepcional Es un poco menos pesada Es la que me voy a quedar Los 4 comandantes Está 195 Es que es el máximo Estas son 300 Pero es que pesa bastante también Los estos de estratega Pues pueden estar bien Un segundo Ala Un arcabús nuevo El rifle a la de cuerdo Es mejor que el que tengo ahora mismo 138 Esto es un cañón de mano Estos son muy potentes Y aumentan la resistencia Me quedo con este Con mejor daño de ki y todo Y el yumi tengo que mejorarlo Si hay poco una gallo Si es más fuerte aún La chidori y yumi Es mejor que esta Luego están las katanas Voy a poner esta Me tendré que cambiar la skin Por supuesto Me he quitado el elemental Mierda El caso es que Que no se resisten más Que no tienen más interacción No es poco efectivo No es super efectivo O sea que simplemente son neutros Ambos son fuertes Contra el tipo fuego Por lo tanto El tipo tierra 2 Es efectivo contra el tipo fuego Y ambos El roca es efectivo Contra el tipo bicho Pues Eso se mantiene Eso sí Contra el tipo hielo No tiene mucho sentido ¿Por qué? Pobre tierra Porque la idea es Ah Pero es que una roca Una roca es capaz de vencer a Una roca es capaz de vencer a Una roca es muy fuerte Y puede romper un cacho de hielo Pero luego te enteras Por ejemplo De que La tierra La lógica que tenían Era la tierra Hace Más débil A la roca O sea El hielo hace que Que la tierra Se vuelva muy dura Y por eso No se puede trabajar Poder que la mantiene Cerrada Y también está El proceso De Vamos a hacer esto Y ya no hay poder Que mantenga Cerradas Estas El hielo es lo que hace Que las rocas se sedimenten Porque se acumula el agua En las grietas De las rocas Se enfría el agua Convirtiéndose en hielo Que hace que las rocas Se convencen Y la roca se abre Estireta de tal Estireta de tal o sea que el nuevo tipo tierra que va a ser una computación de roca y de de roca y de tierra que es este contra el tipo ah te vas a curar ahora vamos a buscar todas las zonas en las que a las que podríamos ir por ejemplo yendo por aquí otro contra el que sería super efectivo mira el tipo roca es fuerte contra el tipo bicho y bueno han tenido la manía de hacer débil al tipo bicho tiene sentido esos bichos son chiquitines no tienen la fuerza como para enfrentarse a cualquier otro o sea que sí sigue siendo efectivo contra bicho el nuevo tierra y el tipo hielo como hemos dicho pues el tipo fuego como hemos dicho los dos son fuertes contra el tipo fuego o sea que se mantiene ahora a mi no hay ningún problema a mi no hay ningún problema el tipo volador este es curioso porque esto bucea al tipo volador lo hace mucho más fuerte ya me has agarrado una vez déjame lo siguiente anteriormente el tipo tierra era efectivo contra acero pero el tipo acero era fuerte contra el tipo roca así que como lo dejaron no hay más que hacer este no lo conocía yo venga 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 Hecho Y ahora por aquí Y podemos abrir esta puerta Y ahora podemos ir por aquí Y ver que hay en esta puerta Y ahora Y más ocho Hecho Fácil Anda que voy bien Y por aquí hay una puerta más Que se puede abrir Hola Bien Y más cositas Que parecen Tengo que mejorarme esta maldita fuerza Porque voy mal El caso es que Joder He pasado todo el nirio aquí Concentrándome en esto Y no podía hablar de lo que quería Me vais a tener que disculpar Espero que no me veis Ven conmigo Lo haré con más Yassi vamos a por esta parte tendré que hablar en el siguiente episodio de lo que me queda por hablar o tendré que repetir toda la conversación esa vez sin interrupciones y me tendréis que disculpar por repetirme tener que escucharme más es un castigo divino ah, me he cargado el que estaba aquí vale, altitos me toca podría haber ido muchísimo abrimos esta puerta y la dejamos espero que os haya gustado el vídeo mirad, esto es lo que nos queda el poder la mantiene cerrada pero bueno me enfrentaré al al hombre perro otra vez esta vez con un poquitín más de fuerza para tener una mejor armadura y vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado dadle a like suscribiros y os conseguiré de una vez explicar cómo funcionaría esta fusión entre el tipo de tierra y el tipo de rock y el tipo de rosch y el tipo de rojo y el tipo de rojo quién vas ajar el tipo Gracias.